Los baños míos, ¿qué es el cuarto del tuyo? Sobra el volumen. Demora por suplicarte Que no te vayas, mi vida Que no te pueda escucharte Decirles cosas que nunca oigas Más callarte y te va a marchar Me atengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!